Y aquí es Valle de Bravo, bonito, instagrameable y con un lago para salir a pasear en un bote O en el yate que sale del muelle Y estamos de vuelta aquí en Valle de Bravo, Estado de México Probablemente el pueblito mágico más rico de todo el estado, así que vamos a ello Bueno pues me acabo de bajar aquí a este miradorcito que está a pie de la carretera La verdad es que la vista del lago desde aquí se ve, uff, y ahí está la carretera miren Hay mucho tráfico para entrar, es un tráfico que da sensaciones de Ciudad de México Muy excesivo porque este pueblo es muy turístico, muy famoso, lleno de extranjeros, gente de todos lados Y con justa razón, vean el laguito, esta casita con su muellecito Uff, ay pero ya me están dejando En este clip que sigue, estaba un poco mal el audio por el aire Sí que haré un doblaje como debe ser encima de Los viejos, pues acabamos de llegar a este parque porque es un ataje que conocí a mi tía La verdad es que es un parque muy bonito, lo pueden mirar Tiene muy buena vista el lago y de hecho se supone que antes el lago llegaba más alto de este mirador Solo que el nivel ha disminuido con el paso del tiempo Claro, la mejor parte para contrastar esto es una calle de pelleditas muy tradicional Rayos, es muy bonito Pero sí, bajo lo que me dijo mi tía, se supone que el agua tenía un nivel bastante alto Y eso apenas está hace como dos años Donde este mirador pues era excesivamente bonito O sea, no digo que no sea bonito ahorita, ¿verdad? Pero pues antes decía que el agua llegaba hasta por acá O sea, que el atractivo de esto era que el agua tenía un nivel tan alto Que prácticamente a veces pegaba aquí en la orilla del mirador Incluso me comentó que por acá hay una escuela a la que se le metía el agua Lo mismo de que el lago estaba muy alto Más tarde volveremos al lago Así que después de ese paréntesis continuamos con nuestro camino hacia el centro de Valle de Bravo Es muy interesante ver cómo sobre todo el pueblito Predomina este diseño blanco con rojo En todos los establecimientos que se puedan imaginar Porque esa es otra de las cosas que me llamó mucho la atención de aquí de Valle Cuenta con todos los servicios Sea Noxos, Bancos, Oriana, lo que se puedan imaginar Y absolutamente todos tienen que respetar este código de edificación Para no romper la estética del pueblito Y la verdad es que resulta precioso Pues nada, para avanzar más rápido Ya me bajé Porque pues el tráfico está un poquito cargado Y eso que el día que se está grabando esto Es un viernes y son alrededor de las 10 y media, 11 de la mañana Aquí vemos nomás la estética de las callecitas Muchas tienen sus balcones y le da una vista Y bueno, esta es la callecita que nos lleva hacia el mero centro Que es donde está el kiosco Y por atrás había un tianguis Ahorita lo voy a ir a visitar de igual forma Pero a ver, vamos a donde queremos llegar Y bueno, aquí ya llegué al kiosquito Ahorita se los muestro La verdad es que está bien bonito Y al lado está una catedral No sé, se me hace como muy europeo aquí Así que aquí es Ahorita aquí hay muchas vans Unas parecen ambulancia Otras parecieran de turismo No sé qué hay Porque hay como un tipo de evento ahí enfrente Pero vean nomás Todos los arbolitos Con el kiosco La catedral al lado De fondo podemos ver un poco del cerro Buen clima Y muchos establecimientos Alrededor la verdad ¿Qué les digo? Valle de Bravo Vale mucho la pena Nota bastante esto que les comentaba De que es de los pueblitos mágicos Más ricos de aquí del Estado de México Porque toda la infraestructura Está de 10 Hasta tenemos policía de género Nomás vean Y es que no lo puedo creer Es pueblito mágico Pero aquí hay lo mejor de lo mejor Literalmente Porque Valle también cuenta Con una cascada Que se llama Velo de Novia Por su forma A la cual desafortunadamente Yo no fui Pero tengo este montaje Que les regalo Pero en serio Me quema Me quema No, no, no No me duele Me quema Me lastima Y hablando de lugares A los que no voy a poder ir hoy También está Avándaro Zona donde hay campos de golf Cabañas Restaurantes y más Pero si de por sí Valle de Bravo es caro Avándaro lo es más Y claro Aquí en Valle Se hacen todo tipo De festivales internacionales El festival de almas Música Ecología Por nombrar algunos Uno de los más famosos Por supuesto Fue el festival de Avándaro Donde bandas como el Tri Oyeron bien El Tri Prácticamente hicieron historia En este festival Y es que ese festival Lo comparan Con un festival Que pasa en Estados Unidos Que se llama Goodwood Imagínense La magnitud Que tiene esto Regresemos un poco acá Les prometí que les iba a mostrar Aquí su catedral de Valle Benite Adoremu Que está aquí en el mero centro Muy bonita Por cierto Aquí está una foto Del panorama De cómo se ve Y por dentro es así Muy histórica Y muy importante Bueno Lo último que nos falta ver De aquí del centro Es este tianguis Para que vean Cómo hay de todo en Valle Como ya se los mencioné Anteriormente En este tianguis Podemos encontrar Electrónicos Frutas Verduras Ropa Gorras Vi todo tipo de cosas Y es de lo más económico Que se puede encontrar Por acá Es el contraste O sea El tianguis Y del otro lado Tenemos lo carote Que es normal Aquí en Valle Así que con esto Nos vamos a la siguiente parada Mercado de artesanías Aquí lo podemos ver Este es el mercado De artesanías Digo por fuera Conserva esta estética Que comentamos del pueblo Pero no se logra apreciar Lo que sí que hay adentro Que es una arquitectura Un poco más Llamamos la antigua Se ve muy bonito Como está construido Pues este mercadito Y aquí vemos Como de que no La ropa Folclórica artesanal Y pues miren Tiene su fuentecita Y el centro Es de dos pisos Hay cosas de barro Lampa Muchas cosas Que podríamos decir Que representan a México Aquí todas juntas Por si Quisieran llegar A comprar una figurita Un recuerdito artesanal Aquí es el lugar Ahora sí Continuaré con mi camino Hacia el lago Pero miren nomás Qué bonitas están Las callecitas Por las que vengo caminando Todas con su techo De tejita Y estos colores recurrentes Que hemos visto Por todo el pueblo Y vean aquí Este restaurantis Que está en el segundo piso De este edificio Como que sí se antoja Subir ahí A comerse algo Porque vean la vistita Que tenemos Y ahorita que me encuentro Este racer Aquí estacionado Esa es otra De las actividades Que se pueden hacer acá Tentar un racer Sea para ir a la cascada O para llevarlo Algún caminito Entre el cerro Y manejarlo A todo Dan muchas ganas De hacerlo Igualmente Otra de las cosas Que se practica Aquí en Valle Y tuve la oportunidad De ver Es el parapente Paracaidismo Si es algo Que te interesa Claro que lo puedes probar Aquí estamos viendo A dos juntos Que de hecho En todo el día Que estuve aquí Fueron los únicos Que me encontré ¿Y ustedes les gustaría Aventarse de ahí? ¿Se armarían de valor? Díganme aquí abajo En los comentarios Y bueno Finalmente Llegué A este lugar Que le podríamos llamar La Costa Porque ya está El laguito Ahí enfrente Pues sí Costa agua ¿No? Pero bueno Vean nomás Estas letras Yo amo Valle Yo corazón mariposa Valle Perfectas para las fotos De Instagram Y es que esa mariposita Está ahí Porque Valle de Bravo Es uno de los lugares Que recorre la mariposa monarca En sus tiempos de migración Y miren Ahí está Extapan de Loro también El pueblito Que visitamos anteriormente Lo que podemos ver Desde aquí De donde estoy Son los yates Que dan los tours Por el lago Y unos restaurantes flotantes Ahorita nos acercamos Y se me olvidaba Mostrarles aquí La plaza Valle Con a un otro racer Desconozco si es de renta O de un particular Porque aquí son comunes Y a este mirado Y me encantó Como aquí tienen El cuerpo de un helicóptero Saliendo de la ventana Dijeron por ahí Por Está genial Supongo que tiene que ver Algo con lo de los parapentes Que les comenté hace un rato Y bueno Al venir caminando Me encontré Con este puentecito Justo aquí En frente de la plaza Valle Que les acabo de mostrar Donde las personas Están viniendo A poner candados Con sus iniciales Eso lo hacen en Francia Para el que no sepa Claro en Francia Tiene un puentecito Donde hacen esto Básicamente Y pues esto Lo hacen para sellar su amor Pero miren Como ya hay bastantes Aquí puestos Otra de las cosas Que hacer sin duda Aquí en Valle de Bravo Si es que tienes pareja Porque por ejemplo Yo soy soltero Si me lo preguntan Pues es Es una muy buena costumbre Que traerse desde Francia Finando un poco más De donde recién estaba Está este otro parque Por parques no paramos Un miradorcito Que tiene ahí El barandal de cristal Y vean nomás Que bonito está aquí Me gustó mucho Estas dos estructuras Que tienen Como con líneas Siento que está Buenísima aquí Para tomarse una foto Para el Instagram Otra de las cosas Que me llamó mucho La atención de aquí Que tienen botes De basura especiales Para las necesidades De tu perrito Si es que viene Paseando contigo Aquí sobre esta costera Llamémosle Hasta en el perrito Pensaron Lo último que falta De aquí Es el museo arqueológico Esta ocasión Lo entré Pero si te gustan Los museos Yo creo que vale la pena Ver que tiene Por ofrecer este museo De Valle Y ahora sí Encontré mi camino Hacia el muelle Propiamente La verdad es que Necesitarían poner Un letrero grandote Que diga Muelle aquí O algo así Porque me costó Un poquillo de trabajo Pero bueno Aquí tenemos Lo que veíamos Hace un rato Que son los yates Y los restaurantes flotantes Tenemos pues Lanchas particulares Pero miren Esos son los yates Y te llevan a dar la vuelta Por el lago Sabía que el precio De esto hace años Si venías con Un paquete De unas 5 personas Estaba alrededor De 100 pesos Pero ahorita no tenía Quien preguntarle Para saber el precio Actual O está un poco Más caro Hoy en día Y pues mira Nomás el agüita Para el clima Que hay aquí Hasta dan ganas De meterse O algunos Les dan ganas De chelear Aquí chismeando Un poco el yate Parece que hay Mesitas Bocinas Televisiones Y como un espacio De pista de baile Y bueno Los restaurantes Flotantes Esto sí Que es una maravilla No sé Si sea una buena Combinación Comida Con un restaurante Flotante Por aquello De los mareos ¿Qué tal que estás Comiéndote ahí Tu platito Y de repente Te entra un mare Y lo echas Todo para afuera No estaría Para nada bonito Y miren todo esto Que también forma Parte de este Como muellecito Hay estacionamiento Varios lugares De comida Algunos parecen Restaurantes Bar Interesante Pero para mí El highlight Sigue siendo esto O sea El restaurante Flotante Es del camino Que tomas Vean estas tarimillas Ya están flotando Y obviamente No es muy profundo Pero claro Con que no sea muy profundo Se siente el efecto De flotación ¿Cómo de que no? Se antoja Echarse un filetillo Ahí ahorita Me hubiera gustado Mostrarles esta vista Del lago Y de todo valle En este mirador Que se llama La peña Aquí tenemos Una panorámica De gul De lo bonito Que se ve esto El detalle Es que para subir A esto Es recomendable Que lleves un racer O una camioneta Porque en un coche El camino No tiene las condiciones Como para subir Pero vaya Que vale la pena Esa vista Así que nada Miéndome mi tortita Después de ese viaje Tan cansado Y tanta caminata Me despido Finalmente De Valle de Bravo Y de ustedes Muchas gracias Por ver el video De hoy Si llegaron a esta parte Que sepan Que ya tienen un hueco Especial en mi corazón Recuerden suscribirse Darle like Compartir A tus amigos Primos Tios A quien sea Espero que se enteren De este video Porque vale La pena Visitar Valle de Bravo Así que Sin más por el momento Nos vemos Hasta la próxima Chau Chau